Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos del cuarto y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el rato y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Si tú te solo sientes el impacto El que te quema ese cuerpo de sirena Imagina que no creo en contratos y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Te agrandamos del cuarto y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos del cuarto y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el rato y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos del cuarto y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el rato y lo hacemos otro 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 rato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá Somos tan para cual Así lo que hizo destino, mami